Yo quiero agradecer la oportunidad de estar aquí y sobre todo en un ciclo de conferencias que me parece interesantísimo. Quiero decir que si yo pudiera me sentaría ahí para oír todas las visiones distintas que hay sobre el espacio. Me parece que las distintas percepciones que tenemos del espacio en función de nuestra condición hacen que ofrecidas en una serie como esta puedan dar una visión muy completa del problema de la creación de espacio que tenemos los arquitectos. Y también quizás ser más conscientes de la importancia que ese espacio tiene en nuestras vidas, que muchas veces no lo apreciamos pero estamos condicionados por él. José Manuel ha empezado casi que yo le animaría a seguir y yo me sentaría allí y seguiría su introducción porque me parece que no solo ha interpretado muy bien lo que yo decía sino que ha aportado también algunas cosas que yo tendría que profundizar. Cuando me invitó a dar la conferencia, el hecho de tratarse un poco el tema que a mí, en el que centro mi actividad profesional, que de alguna manera también tengo que decir que es mi vida. Y el estar en un ciclo tan complejo, tan mezclado por así decir, con otras visiones que no son solo de los arquitectos, me parecía muy atractivo. Me parecía muy atractivo que los que escuchan no sean profesionales de arquitectura, que no sean estudiantes de arquitectura sino que sean las personas a las que yo dirijo mi trabajo y de donde nace mi trabajo también. O sea que mi trabajo no nace de la arquitectura ni es para la arquitectura. Mi trabajo nace de la vida y es para las personas. Y me interesa, digamos, el poder quizás presentar algunas ideas ante esas personas de las que nace y para las que es mi trabajo, ¿no? El título de la conferencia de la ciudad histórica, yo creo que es un marco, digamos, del último, digamos, si fuera una cebolla, ¿no? Que sería ya como el núcleo de la cebolla, la ciudad histórica, ¿no? Pero que en realidad estamos hablando de una cebolla, que es toda igual, ¿no? Para mí la arquitectura es igual y tiene los mismos problemas cuando es la ciudad histórica que cuando no es la ciudad histórica. La primera imagen que yo pongo a mis alumnos, cuando nos doy la arquitectura, una clase de arquitectura en el patrimonio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Les pongo una bola del mundo, ¿no? Vista desde fuera. Una de estas primeras fotos que hicieron los astronautas, ¿no? Cuando se veía, por primera vez, la Tierra desde fuera, ¿no? Y cuando digo, bueno, vamos a hacer un curso de intervención en el patrimonio, digo, bueno, pero es que el primer patrimonio es este, es esa bola que tenemos ahí, ¿no? Entonces, claro, luego de meter la lupa a un casco histórico, a una acción histórica, es ya meter la lupa, pero estamos metiendo la lupa dentro de una cosa que es más amplia, que es más grande y que es el mismo problema, ¿no? Y que a mí me parece que tiene la misma importancia intervenir en la meseta castellana en medio de un campo de trigo, donde parece que no hay entorno, porque no hay nada importante, o intervenir en el desierto, o intervenir en un bosque, o intervenir en un nuevo barrio de una ciudad, o irnos acercando y entrar dentro de la acción histórica, o incluso seguir metiendo la lupa e introduciendo la nueva arquitectura en un antiguo edificio. O sea, lo que pueda ser intervenir, yo, una de las obras que hicimos en su momento fue la intervención en la Casa de las Conchas de Salamanca, que entonces pues parecía que uno no estaba preparado para eso, ¿no? Y decía, bueno, pero es que para esto hay que saber. Y esto venía de otra experiencia anterior que tuve, cuando la primera vez me encargaron restaurar una iglesia románica, en el año 81, me acuerdo. Era un programa que tenía el gobierno socialista entonces, de recuperar un patrimonio que había estado abandonado durante mucho tiempo, y como que se obligaba a ciertos profesionales a asumir una responsabilidad de intervenir en un patrimonio para el cual no estábamos preparados como especialistas, ¿no? Y entonces yo intenté resistirme y dije, no, pero si es que yo soy arquitecto, que yo de esto no sé. Y dice, bueno, pues me da lo mismo, pero lo tienes que hacer, ¿no? Y entonces es enfrentarse con una tarea que por un lado es nueva, pero que por otro lado la iglesia estaba allí desde el siglo XI y parecía que si uno seguía interviniendo con, por un lado con cariño, por otro lado, digamos con precisión y rigor, debería de traerse de ese propio monumento todo aquello que era importante, sin necesidad de haber hecho una carrera especial de restaurador, ¿no? Porque parecía que lo importante estaba ya allí en el monumento, ¿no? Y se trataba de ir con mucha, digamos, sutileza, con mucha sensibilidad, con inteligencia, descubriendo aquello que ya tenía el monumento dentro de él, ¿no? Y entonces me di cuenta que aplicando lo mismo que yo había aplicado en otras obras anteriores, pues intervenía en el patrimonio. Porque para mí, entonces descubrí que no era algo distinto, sino que realmente era estar atento, saber percibir una serie de cuestiones, de valores, que no son evidentes, pero que a través, digamos, del interés, digamos así como en principio, podría llegar a ponerse en descubierto. Y esos eran los mismos valores que uno cuando llega, he dicho antes de una meseta castellana, porque parece que es una cosa árida y dura, donde no hay nada, pero cuando uno empieza a mirar esa meseta, empieza a ver el clima, empieza a ver la luz, empieza a ver la distancia, la escala, la materia, entonces te das cuenta que está todo allí, ¿no? Y está tan allí todo como en aquella iglesia románica estaba también todo, ¿no? Entonces, yo lo que quiero decir es que para mí ser arquitecto es algo que tiene que ver con las personas, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con los seres humanos, que tiene que ver con la inteligencia, que tiene que ver con la emoción, y que todo eso, digamos, ordenado, percibido, clasificado, puesto en valor, es lo que da un producto que para mí es la arquitectura. La arquitectura como cruce entre lógica y emoción. La arquitectura como algo que tiene que cubrir al mismo tiempo el mundo racional y el mundo emocional. Es el punto de cruce, les digo ya a mis alumnos, donde las cosas que uno ha pensado las pasa por el filtro de la emoción y las cosas que uno ha sentido las pasa por el filtro de la razón. Si yo pienso algo y lo voy matizando hasta que mi sensibilidad, por decirlo de alguna manera, le da el punto de decir hasta aquí está bien. Entonces esa cosa que es racional adquiere, digamos, como un umbral de necesidad que es el que le da mi emoción. Pero si yo he sentido algo, que en principio es solo un sentimiento, e intento pensar por qué y para qué y cómo puedo hacer efectivo esa emoción a través de algún razonamiento, haré que esa emoción llegue a tener sentido dentro de una inteligencia superior. Es la inteligencia total de la intervención. Entonces, ¿qué pasa? Que el producto terminado lleva igual carga de razón que de emoción. Y entonces, eso es lo que hace que lo que yo he aportado a la obra como, digamos, como descubrimiento, luego la obra lo recoge en su materialidad y lo transmite como energía latente. Y esa energía latente es la que la gente que lo percibe es la que hace que le emocione, que le interese y que en la historia de la arquitectura, luego cuando vamos a visitar ciertas obras, pues que nos sintamos atraídos por ellas, incluso sin saber por qué. Pero esa especie de interés, esa tensión, ese algo que le dio el autor y que quedó en esa materia captado y que, digamos, que se pone en valor cuando hay una persona que entra en diálogo de alguna manera, o que siente una emoción o un interés por esa obra. Digamos que también podríamos decir que la arquitectura, la emoción en la arquitectura, el interés por la arquitectura, sería un poco como la energía que se produce cuando hay un cambio de estado en la materia. O sea, cuando nosotros tenemos agua y la calentamos, se produce vapor. En ese, digamos, ahí se produce, digamos, un intercambio energético, digamos, ¿no? Si yo pienso una obra y la produzco en mi mente, con sus ideas y sus emociones, digamos, ¿no? Cuando la materializo, pasa de ser todo idea, que era en un principio, a ser todo materia, que ya está ejecutada, ¿no? Entonces, esa intensidad que hace en el cambio de ser idea a ser materia, eso es lo que se queda captado como una energía latente y que es lo que después esa obra va devolviendo, digamos, en el transcurso del tiempo, ¿no? Entonces, todas estas cosas que cuento hacen que para mí el intervenir en un entorno histórico que está catalogado, digamos, como un entorno histórico, no le da, digamos, unos valores peculiares. Hace que es tan peculiar como cualquier otra que está en un marco determinado, ¿no? Y entonces, siento la libertad de poder hacer lo que creo que tengo que hacer. O sea, no me siento constreñido por la historia. O sea, me siento, por supuesto, responsable de actuar en el marco en el que actúo. Pero no me siento constreñido por tenerla en una catedral o no tenerla. Y esto es algo que también yo discuto con mis alumnos cuando se establece el debate entre la arquitectura moderna, por decirlo de una manera, y, digamos, el marco histórico. En principio, yo creo que si uno tiene un cierto enfoque profesional, si uno tiene un cierto enfoque intelectual, no tiene ese problema. Si uno tiene otro tipo de encuadre, entonces sí puede tener problemas. O sea, si para mí la arquitectura es una manifestación de mí mismo, más o menos egoísta, que empieza en mí y termina en mí, pues cuando yo lo manifiesto eso en un determinado marco, lo que estoy haciendo es manifestándome yo mismo, imponiéndome al marco, y entonces por ese camino sí hay conflictos. Pero hay conflictos, de nuevo, sea al lado de la catedral de Toledo, o sea en medio del desierto. Entonces, es un problema de actitud. No es un problema que lleve consigo la arquitectura, sino que es un problema que lleva la persona que hace la arquitectura. Entonces, en mis clases, yo lo que intento es llevar a los alumnos a una posición en la cual tiene que haber alguna forma de producir arquitectura que no sea contradictoria con el presente y que no produzca conflictos con la historia. Porque la historia, en definitiva, es una suma de presentes. Todo lo que se hizo en un momento fue presente. Hoy lo hacemos como pasado. Pero todo lo que hacemos hoy, dentro de muy poco, será pasado también. Entonces, tener una responsabilidad de todo lo que hacemos, hacerlos cargados de dignidad, para que cuando en el futuro lo miren hacia atrás, le den los mismos valores que nosotros damos a aquello que valoramos del pasado. Lo que le estamos reconociendo es su dignidad, el respeto con el que se hizo, la suma de inteligencias, la suma de esfuerzos humanos que hubo allí. Y que esa carga es la que hoy nos produce sobrecogimiento, por decirlo de alguna manera. Y eso es lo que queremos respetar de esa historia. Aquello que se hizo sin valor, aquello que se hizo con desprecio, aquello que fue chapuza entonces, tampoco nos interesa hoy. Esa es la realidad. Lo que nosotros reconocemos es aquello que se hizo con dignidad. Entonces, si nosotros en nuestra actuación diaria aportamos toda la dignidad que se merece, aquello por lo que trabajamos, yo creo que eso será reconocido en el futuro también, por lo menos por el cariño con el que se hizo. En ese marco amplio, digamos, es donde se inscribe las actuaciones que nosotros hemos hecho en Santiago de Compostela. Que por otro lado, también son fruto de los azares, digamos, que hacen que uno pueda tener una dedicación en una historia determinada. En un momento puede ser un concurso que se gana, en otro momento puede ser una amistad que se tiene con alguna persona que quiere resolver un problema, o puede ser una circunstancia en la cual se cruza un promotor con un arquitecto, por las razones que sean. Si en esa pareja, digamos, que siempre es necesaria para que haya arquitectura, tiene que haber una persona que la piensa, pero tiene que haber una persona que la encarga, tiene una persona que la necesita. Cuando digo una persona, pues una sociedad, puede ser, digamos, un ámbito más público, puede ser también, ¿no? Pero la obra de Santiago se produce en el encuentro, digamos, entre un promotor determinado, de Santiago de Compostela, que es José Otero Pombo, y yo. Un cruce que se produce, pues, digamos que casi por un azar, ¿no? Y donde se produce también una coincidencia, una coincidencia en los intereses, ¿no? El promotor tiene interés hasta ya a su ciudad, porque le interesa a Santiago de Compostela, y él aporta, digamos, unos conocimientos empresariales, ¿no? Y yo aporto, por mi parte, pues, mi condición de arquitecto, ¿no? Y las obras se hacen posibles porque hay una comunidad de intereses, porque en el momento que no hubiera esos intereses, no existiría esa obra o no tendría los valores que tiene. Yo puedo decir que yo con Otero Pombo no tengo ningún contrato, ni él conmigo. O sea, decidimos que en tanto en cuanto nos interesemos, o sea, nos interesemos porque sigamos interesándonos en el producto que hacemos, seguiremos trabajando. En el momento que o yo me vuelva loco, o él se vuelva loco, o lo que sea, bueno, pues, no pasa nada. O sea, no hay contratos y nos vamos, ¿no? Porque el interés común, en este caso, es la calidad de la ciudad de Santiago, ¿no? Que él como empresario no pretende explotarlo, sino que pretende hacer lo mejor posible para su ciudad, aplicando todo su saber, y yo lo mismo. Si yo me excediera, a lo mejor, en mi aportación profesional, por decirlo de alguna manera, pasándome, ¿no? Y que eso pasara, en lugar de ser una actuación, como he contado, a ser más una representación de mí mismo, pues seguramente él me diría, oye, esto a mí no me interesa, ¿no? Si él llega a un momento donde el negocio quiere ser de tal manera que empieza a dominar en el equilibrio de todo lo que supone hacer arquitectura, pues tampoco me interesaría a mí. O sea, que yo creo que en ese sentido es una relación sana, ¿no? Y esa relación sana da como consecuencia un producto sano también, ¿no? Un producto que se adapta y se limita, por así decir, al marco en el que trabajamos. Ese es un marco que es la propia ciudad, pero que luego se concentra en el lugar exacto de la ciudad en el que tenemos que trabajar. Ese lugar exacto normalmente está detectado, en principio, por el promotor, que conoce muy bien su ciudad, porque él es de allí y sabe dónde están, digamos, los lugares más atractivos y con más interés. Y entonces, una vez que se ha descubierto un lugar, se piensa qué es lo que se debería hacer para ese lugar, sin que haya una imposición previa, sin que haya aquí hay que hacer esto, aquí hay que hacer lo otro, o a qué hay que ganar tanto o cuánto, sino que lo primero que hay que hacer es qué hay que hacer aquí, o sea, qué está demandando este lugar, ¿no? Y entonces entramos por el camino, digamos, de la necesidad, por decirlo, de la necesidad que viene impuesta por el lugar. Todo lugar aporta el mismo, digamos, una carga de condiciones que son orográficas, pero no serían geográficas, no son orográficas, topográficas, viene el clima, viene una serie de cuestiones, viene quizás las huellas históricas de un pasado, que puede ser cuestión de unas infraestructuras que ha podido haber, en el caso de Santiago de Compostela, una parte de las obras que nosotros hemos hecho, de la cual forma parte la vaquería de Carmen de Abaixo, pues esto era una vaquería que había existido y que luego dejó de ser vaquería, ¿no? En otras cosas que hemos hecho son antiguas curtidurías, que están abandonadas, y que, bueno, son unas ruinas que hay allí, pero que están localizadas de una manera que tienen un valor, que no pueden seguir siendo ruinas como son, que hay que hacer algo con ellas, ¿no? Y entonces, según la condición de este lugar, pues se desarrolla, por decir así, un proyecto que luego se somete, digamos, a las autorizaciones correspondientes, ¿no? Para ver hasta qué punto se autoriza, no se autoriza, si están cubiertas por un planeamiento urbanístico o no, si hay que desarrollar un planeamiento urbanístico previo, y todas estas cosas que ya son muy complejas, que llevan una tramitación administrativa muy larga, donde podemos hablar de, no de dos años o tres o cuatro o cinco, sino incluso de diez años, ¿no? O sea, son cuestiones que se dilatan mucho en el tiempo y que se dilatan quizás innecesariamente, pero bueno, vivimos el país que vivimos y las cosas son así, ¿no? En otros casos, son, digamos, lugares más concretos de la ciudad, yo hoy voy a enseñar dos, tres proyectos, uno que sería a la propia vaquería, de Carmen de Abaixo, y luego dos proyectos más urbanos, uno que está en el Vaseo de la Herradura, que está justo al borde del parque, y otro que estaría, está en la Ruela de, ¿cómo se llama Ruela? Se me ha quedado el vierga. De Carmen Ruela, de Caramoniña, que está al borde del parque de Bonaval, que son dos sitios, digamos, que están radiando intensidad, que están radiando historia, y que tienen unas peculiaridades muy fuertes, ¿no? Entonces, estos lugares parten de estar en una ciudad, como es Santiago, aquí tenemos un plano de Freire, del 19, perdón, del 18, del 18, en el cual vemos el casco histórico, y aquí está la plaza del Obradoiro, y vemos todos estos caminos, que se extienden y se meten, por así decir, en el territorio, y entonces vemos, primero, que esto no ha cambiado nada, que esto sigue siendo igual que fue siempre, y que todos estos caminos se fueron convirtiendo en rueiros, y, digamos, que la ciudad fue creciendo y fue dejando, ocluido dentro de la estructura general una serie de huertas, que eso es una peculiaridad de la ciudad de Santiago, o sea, la traba de la ciudad y el campo, ¿no? Tenemos la Rúa de las Hortas, que es la Rúa de las Huertas, que está en el centro, justo al lado de la plaza del Obradoiro, y que está en el centro, pero tenemos otras muchas situaciones donde se produce esto. Eso sería una peculiaridad de la ciudad de Santiago. Otra peculiaridad es la propia topografía que hace que la arquitectura está como trabada con el territorio, con el suelo, ¿no? Hay una estructura ligera, que es, digamos, la estructura residencial, las casitas, ¿no?, que se ordenan, más o menos, siguiendo los niveles, las calles, digamos, que son paralelas, por así decir, y horizontales, y luego otras que son transversales, que son las que están en cuesta, ¿no? Y hay una estructura pequeña de caserío, pero en esa estructura de caserío luego hay los grandes contenedores, los conventos, la catedral, la universidad, etcétera, que son grandes edificios que están incrustados en el terreno. Entonces, ahí vemos la topografía, vemos las diferentes escalas, o sea, la escala pequeñita de las casitas y la escala grande de los edificios, que quiere decir lo espontáneo, que crece de una manera más espontánea frente a lo planificado, ¿no?, frente a lo que responde a unos proyectos concretos que están hechos, digamos, con una intención planificada, ¿no? Entonces, con estas invariantes, podemos decir, de la ciudad, ¿no?, uno cuando empieza a trabajar toma conciencia, digamos, que está trabajando dentro de este orden, ¿no?, entonces, aquí vemos ahora la ciudad de Santiago, ¿no?, donde lo que es el casco histórico estaría como por aquí y luego vemos cómo fue creciendo, ¿no?, vemos el Sarela, que es donde hicimos algunos de los edificios y donde se sitúa la vaquería del Carmen de Abaixo, que luego veremos, vemos el parque donde estará el paseo de la Herradura, donde están otras de las intervenciones y desde aquí no veo ahora muy bien dónde está el Bonaval, donde, no sé si es este, pero bueno, al borde estamos haciendo la otra obra, ¿no? Lo que también vemos es una cosa que nos debería llamar la atención, que es que si la ciudad histórica es esto, más o menos, ¿no?, vemos cómo creció Santiago y vemos que hay intervenciones como esta, por ejemplo, digamos, o como otras que puede haber por aquí, que en tamaño, en superficie, son tan grandes como el casco histórico, ¿no? Y sin embargo, vemos lo agradablemente que nos paseamos por el casco histórico, el valor que tiene el casco histórico ese, lo que tiene de patrimonio, lo que tiene de riqueza, de valor para un país, ¿no?, de lo que se puede llegar a, digamos, a ganar, a ganar, me refiero, en todos los sentidos, ¿no?, y lo que supone cuando uno interviene de otra manera en la ciudad, con otras perspectivas y con, en la misma superficie, lo que se hace que no interesa a nadie, o sea, no interesa ni a los que viven allí, pero para ellos es un castigo tener que vivir aquí, ¿no? Entonces, ahí vemos la inmensa responsabilidad que tenemos los arquitectos, ¿no? O sea, que podemos pasar de hacer una cosa interesantísima, no solo para nosotros, sino que vienen emigran, llevan cientos de años viniendo a Santiago de Compostela, los peregrinos, ¿no?, y sin embargo hacemos una cosa igual de grande, pero muchas de estas, no solo es una, son muchas, ¿no?, y no solo aquí en Santiago, sino en todas las ciudades de España, ¿no?, donde vemos la dilapidación bestial, se puede decir, que hemos hecho, digamos, de las posibilidades, del potencial que tendríamos, porque esto está situado igual que eso, está en el mismo territorio, el entorno es igual, igual de bello, los bosques son igual, todo es igual, ¿no?, pero lo hicimos mal, entonces, el problema no es que lo hicimos mal en la cio histórica, o fuera de la cio histórica, es que esto que se hizo aquí para mí es tan importante, y si se hubiera hecho muy bien, ¿no?, ahora estarían inmigrantes viniendo aquí, o peregrinos, o estarían viniendo aquí yendo allí, ¿no?, entonces, quiero romper, en principio, ese límite que hay entre lo que supone cio histórica o no histórica, o sea, o se hace bien, o no se hace bien, y cuando se hace bien, se hace bien donde sea, con los medios que sea, y yo creo que eso es una primera responsabilidad que tenemos los arquitectos, pero que tiene también la sociedad, porque al final lo que hacen los arquitectos también es el fruto del interés que la sociedad se toma hacia la arquitectura, donde hacemos las inversiones, que exigimos a nuestros políticos, que nos compramos, que vendemos, o sea, todo es un tinglao muy grande, que lo tenemos entre todos, y donde estas cosas que ocurren también somos culpables todos, digamos, porque en la parte mínima que nos toque, pues también nos representa a nosotros, o sea, nosotros admitimos que estos planeamientos se permitan, que los alcaldes sigan siendo votados, y no estoy nombrando ahora un concreto, porque esto no sé cuándo pasó, esto igual pasó hace 30 años, o sea, lo que quiero es poner en evidencia lo importante que es para una sociedad el respetarse hasta el punto que el urbanismo, que las ciudades, que la arquitectura sea el espejo que uno quiere de sí mismo, y los países que se respetan así y son conscientes de una arquitectura bellísima, ya sabían hacer arquitectura moderna bellísima, y si no, no hay más que ir a Finlandia, por ejemplo, ¿no?, donde se ve el valor impresionante que tiene la arquitectura y donde la gente está orgullosa de su arquitectura porque es la forma de enseñar lo importante que para ellos es la sociedad, las funciones de la sociedad, lo que es una biblioteca, lo que es un colegio, lo que es una calle, o sea, que todo eso es muy importante, entonces, cuando eso se abandona es porque uno mismo se abandona a sí mismo, ¿no?, bueno, esto como, digamos que, como introducción de las obras que ahora vamos a ver. Aquí, enseño unas imágenes donde esto que he comentado, el pequeño caserillo, lo no planificado, lo que surge de forma natural, lo espontánea, más o menos, frente a lo planificado, a lo riguroso, a lo racional, podemos decir, el territorio, digamos, como que se va metiendo y va penetrando, digamos, en la masa construida, pero que luego lo construido entra en el territorio y va creando, digamos, estas estructuras muy típicas, por otro lado, de Galicia, por ejemplo, ¿no?, pero en el caso de Santiago, especialmente. Y aquí, tenemos el primer caso que voy a presentar, que es el de la vaquería del Cabre de Abaixo, ¿no?, en este plano, aquí tenemos el casco histórico, la plaza de Logradoiro y estas manchitas rojas que hay, por aquí, aquí hay una más pequeñita, entonces, aquí, esto es la Alameda, con un edificio que veremos luego, esto es la vaquería, que veremos luego, y el parque de Bonaval está aquí y esto es otro que veremos luego. Y luego, otras intervenciones que están todas en el curso del río Sare, que son curtidurías, esto es el puente Sarela, estas son las casas de Orrego, esto es el puente Pedriña y esto es Cubeiro. Estas serían las curtidurías en las que hemos hecho proyectos, algunas están a medio de realizar y otras están en espera de permiso, por decirlo de alguna manera. en el caso de Baquería, en el caso de Baquería, sería este terreno que veis aquí, esto es una escuelita que se hizo en los años 80 y subiendo por esta calle que subiría por aquí, aquí estaría la plaza de Logradero, se baja, la rúa de Asortas, se cruza aquí, se cruza el río, estamos a cinco minutos de la plaza de Logradero y estamos a cinco minutos de la plaza de Logradero en un ambiente ya casi, casi rural, o sea, ya no es, digamos, el medio urbano, sino que estamos entre lo urbano y el territorio que circunda la ciudad. Aquí había previsto, hay una baquería que luego se verá y había una serie de construcciones, una iglesia, un puente, digamos, una microestructura microurbana, digamos, donde ya en principio de calle, pero al lado queda un bosque precioso, y el río, el río que, digamos, que tiene un cauce pequeñito, continuo, y donde en su día creció una estructura industrial que eran las curtidurías que Santiago de Compostela llegó a ser el mayor centro de producción de curtiduría de España, y estas curtidurías quedaron abandonadas, y ahí es donde nosotros también estamos interviniendo. Esto es el río Sarela, esto es una de las terrazas que la topografía va subiendo, esta es la baquería, abandonada, con unas dependencias abandonadas, y luego unos eucaliptos muy grandes que había, que algunos estaban ya en un estado peligroso. Aquí vemos la baquería, esta misma, este mismo edificio, con unas terrazas que van saltando, y este, digamos, que era el edificio dominante en una serie de parcelas que formaban un conjunto de intervención urbana, una unidad de intervención. Esa unidad de intervención consistía en varias parcelas que habían sido calificadas por el plan como una única unidad donde había que intervenir conjuntamente. Aquí vemos la iglesita, que el puente, y aquí se inicia el ruero que sube, que este ruero sería precisamente este. Tenemos esta parcela, esta parcela, esta parcela, que son casos muy típicos, en Galicia de estos hay miles, prácticamente estas estructuras de casitas al horno del ruero, digamos, unas más arruinadas, otras un poquito retranqueadas, pero lo fundamental, digamos, es la calle que acompaña al camino. Y a esto, aquí vemos la maqueta donde está el edificio de la maquería que vemos al principio, el río Sarela, el puente, la iglesia y el ruero que se inicia. Aquí había tres casas que son las que hemos visto, pero esto ya es el estado final, digamos, de nuestra intervención. Esta casa forma parte de la unidad de intervención, o sea, la unidad de intervención es esta. Esto, sube hasta aquí, el bosque este, viene por aquí, así, así, esto, esto es donde tenemos que intervenir nosotros. Entonces, en las imágenes que hemos visto previamente, había una casa que salía aquí y luego había dos retranqueadas, ¿no? nosotros lo que intentamos es decir, bueno, pues si esto es un ruero, lo primero que tenemos que hacer es reconducir la edificación hacia el ruero, o sea, que esta que ya existía, que se mete así como para adentro, que abandona la alineación, luego había una aquí que estaba en ruina que la tiramos y entonces lo que hacemos es hacer y reconducir otra vez, digamos, a la línea de este ruero. Y esto lo que produce es aquí como una especie de placita que tiene un árbol que ha ido creciendo y empieza a tener una cierta presencia y hay un salto topográfico entre esto, esta calle, este nivel y el interior de la parcela, digamos, que sube bastante. Esto quiere decir que estas casas se van escalonando hasta llegar a esta cota, ¿no? Y aquí atrás se producen unos patios interiores que sirven estas viviendas. Por otro lado, estas dos casas que se ven aquí habría que sanearlas y que rehabilitarlas porque estaban en ruina. Y luego aparece un nuevo cuerpo que es este que estaba basado en la edificabilidad que daba el ayuntamiento, es decir, bueno, aparte de arreglar, por así decir, estas casitas y de añadir esto, se permitía una edificabilidad nueva, ¿no? Que esto es un edificio nuevo de nueva planta que para construirlo lo que tuvimos en cuenta fue lo que yo conté de las características que tiene la ciudad de Santiago. Añadiendo otra que antes no especificé, que es que en la ciudad de Santiago las parcelas de la ciudad histórica son estrechas y muy profundas, ¿no? Entonces, quiere decir que estas casas están construidas apoyándose en los muros, los muros medianeros que están entre dos parcelas, son unos muros de carga que son los que soportan la estructura, entonces luego tienen una estructura cruzada de madera, ¿no? Y esto fue lo que nosotros intentamos recuperar cuando tratamos este edificio que luego lo contaré quizás un poquito más específicamente. O sea que tenemos la estructura típica de la ciudad de Santiago, la topografía, lo que nace espontáneamente frente a lo que se planifica y la escala de lo grande y la escala de lo pequeño. O sea, todo esto se produce como en un pequeño microcosmos, aquí, y donde todo tiene que tener una respuesta. Tiene que tener una respuesta también otra cosa muy importante que es que aquí estamos en una zona que ni es ciudad ni es campo. Y, sin embargo, nosotros lo que queremos es que se aproveche los valores de la parte digamos más rural, por así decirlo, pero que también se añadan los valores que tiene la ciudad histórica. Y entonces se crea este cuerpo que luego lo veremos, que crea una callecita, que crea una escala digamos más urbanizada, donde además partimos de unas unidades que están como más separadas, hay más terreno entre medias y se va como densificando hasta que estamos ya como metidos en una situación como más urbana. Entonces, aquí vemos la arruela como era en un principio, pero a la cual le hemos añadido esto ya existía, o sea, esta casa es la que se desvía y a partir de aquí hemos construido nosotros esto, esto, esto y esto. Entonces, claro, nosotros aquí podríamos haber hecho un edificio moderno, lo que se entiende por moderno, para haber dejado nuestra presencia, ah, mira el edificio nuevo. Sin embargo, lo que hemos hecho es meternos en la escala del entorno, que son casitas pequeñitas, que ninguna de ellas, digamos, domina en tamaño, puesto que todas surgen de un tamaño de parcela determinado, etcétera, y aunque todo es de un mismo propietario, por decirlo, y de una misma promotora, nosotros lo que nos vamos a hacer aquí es una cosa grande, sino que vamos fraccionándolo de forma que esto va representando pues ciertas viviendas, ciertos apartamentos, etcétera, ¿no? Vemos que esto está elevado, aquí es donde ahora ya hay un árbol que domina, hay un cuerpo aquí que se ve, digamos que es especial, que lo que hacemos es con este cuerpo tapar una medianería que queda muy fea, que queda suelta, y además lo aprovechamos pues para que alguien viva bien ahí detrás de ese cristal, ¿no? Que es un sitio muy bonito, ¿no? esto se ve un poquito más de cerca, y aquí vemos la parte que da hacia el río, la parte que da hacia el río consta de esta casa que ya existe, esta que ya existe, pero la hemos rehabilitado, y la hemos rehabilitado de una manera que cada ventana de estas que ya existía en la vaquería suponemos que es como una parcela, entonces le trazamos unos muros perpendiculares y hacemos como unos medianeros, hacemos como si eso fueran cinco parcelas una al lado de otra, y dentro de eso luego hacemos con maderita unos apartamentos dentro, o sea que estamos como cogiendo cinco parcelitas de la ciudad histórica y haciendo como cinco apartamentitos dentro, y sin embargo la nueva construcción está, perdón, está aquí retranqueada que no tiene voluntad de ser reconocida como arquitectura residencial, donde se reconoce la ventana, el comedor, la cocina, etcétera, sino que es un edificio que lo que pretende es pasar a ser parte de la estructura topográfica, o sea que igual que tenemos este muro que hace un primer salto, una primera terraza, esto pretende los siguientes saltos que hay pasar a ser una especie de muro perforado que detrás se vive y añadimos arriba un cuerpo lo más ligero posible, digamos, que no tiene que entrar nunca en competencia con este primer edificio que es el que lleva el protagonismo, esta es la vaquería, es la que da carácter, digamos, a esta zona del río y por tanto no tiene sentido que nosotros pretendamos ahí llegar de héroes de la película no de ponerlos en primer término, sino que lo importante de aquí es la tradición, el aprecio, el valor que tiene para la gente que lo conoce y esta es la pieza y esto, y estos camellos, todo esto es lo bello que tiene aquello, entonces nadie adquiere esto para transformarlo en algo que ha destruido lo que ha comprado, o sea, nadie se compra un Rolls para transformarlo luego en un coche, no sé, de, 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 en una ambulancia, ¿no? o sea, el Rolls tiene su valor como Rolls y entonces lo usamos como un coche, digamos, bello y bueno, ¿no? Entonces, para mí esto es un Rolls y esto, pues, no tiene la misma, el mismo interés, entonces lo que hay que hacer es que esté suficientemente bien para que al lado del Rolls pues no quede mal, ¿no? Entonces, bueno, y aquí entramos en una parcela que lo que, esto es además espacio público, hay una parte que por una serie de negociaciones tuvimos que cambiar, una parte que era calle la transformamos nosotros en parque y entonces lo que hacemos es la puerta no tiene cerradura, la puerta está abierta y el que quiere puede entrar, ¿no? Entonces, es como meter la ciudad dentro de una intervención, digamos, que tiene una promoción privada pero en la cual se le da acceso a cualquier ciudadano. Esta es la baquería que ya, digamos, ya está restaurada, ya se convirtió en unos apartamentos, vemos los camelios y esto que en principio era un terreno un poquito más agreste, le hemos ido dando los pequeños golpecitos así un poquito para irlo haciendo como urbano, irlo haciendo como un poquito más visitable, no tan industrial o tan agrario como era la situación anterior, sino civilizándolo poco a poco, ¿no? Vamos viendo que se van estableciendo unas plataformas, aquí este muro antes bajaba y se unía con este porque separaba esta parcela de esta. Entonces, lo que hicimos es tallarlo y aquí aparece la parte de atrás de la casa que vimos que da hacia la rueda de Carmen Abaixo. Bueno, entonces, esto que antes era un terreno agreste que no estaba especialmente pensado para habitar, pues a base de pequeñas intervenciones más o menos homeopáticas casi, dando un poquito por aquí y por allá, pues se va convirtiendo en un espacio más habitable. O sea, a partir de aquí vamos entrando por un espacio ya construido entre muro y casa existente. Ya vamos a entrar en una situación que es como más urbana poco a poco. Aquí vamos viendo la catedral y se ve al fondo lo que es unas vistas maravillosas lo que uno está viendo la catedral. O sea, la gente que vive en Santiago mira hacia afuera, aquí la posibilidad que tenemos es de ver Santiago realmente de frente. Aquí vamos viendo el encuentro de lo existente con lo nuevo. O sea, esta es una situación existente más o menos que creció digamos en base a unas necesidades que hubo en su momento. Ahora planificamos un nuevo cuerpo que es este y entonces aquí es la colisión y esa colisión también es muy interesante. O sea, es una colisión entre lo espontáneo quizás y lo más racional. Y eso no tiene por qué ser malo. Eso se puede digamos que poner del lado de lo bueno como en el judo que uno aprovecha la fuerza del contrario para ganarle. Entonces aquí vemos que ya estamos en una situación casi casi ya que podemos reconocer un aspecto más de calle. Y entonces entramos por esta callecita por aquí donde el edificio este va creciendo hacia atrás de forma que los apartamentos no solo dan hacia la catedral hacia adelante también tiene una parte hacia atrás que van creando unos patios de luz y digamos que esto ya sería el recuerdo de la escala de la cio histórica. O sea, estamos haciendo una nueva arquitectura pero estamos metidos dentro de digamos una emoción y también una razón que es la que hace que esto crezca aquí y no hubiera crecido en Valladolid por de alguna manera. aquí vemos la secuencia de muros que tenemos los muros y nosotros lo que aprendemos es esto que realmente es habitable aquí hay viviendas hacerlo de manera que no es la imagen que nosotros tenemos de cuando se hace un bloque de apartamentos que lo reconocemos rápidamente porque podemos reconocer las funciones que se establecen detrás de esos apartamentos aquí lo que hacemos es crear una galería que también tiene que ver con la tradición de las galerías que tiene digamos una razón también digamos térmica de separación del exterior e interior que crea un colchón climático que yo lo puedo manejar en un clima como el de Santiago de abrirlo de cerrarlo de aprovechar el sol etcétera aquí vemos esta ventana que representa digamos lo que es lo que había allí una casita de piedra bueno pues esta casita de piedra la tenemos que intervenir para hacer que siga siendo casita de piedra pero que haga posible la vida actual estos serían los planos que no me voy a meter ahora a explicar pero esta casita de piedra se convierte en esto y se convierte en esto de manera que estas son las posiciones exactas de las ventanas que había antes son las mismas la escalera tiene la misma posición que tenía la escalera que ya no existía pero que aprovechamos la escalera para hacer que sea una entrada de luz liberamos digamos la planta de todas las tabiquillos que había y las separaciones que había antes que eran cuartitos pequeñitos para la vida actual se necesita otro tipo digamos de espacio una fluidez entonces la cocina está aquí al fondo aquí en medio hay una despensa y un cuarto de lavado y con unas puertas correderas yo puedo separar esto aquí puedo comer me puedo separar el comer del vivir con una corredera puedo separar la cocina perdón el comedor de la cocina con otra corredera y digamos las alturas son las mismas que tenía anteriormente una estructura de madera que es igual semejante a la que había antes y entonces estamos viendo como podemos fusionar una circunstancia heredada y aportar digamos con los medios que tenemos actualmente pero sobre todo con la forma de interpretar nuestra vida actual una posibilidad de vivir dentro de una casita de piedra esta casa de piedra tiene un muro que la parte en dos de forma que queda un espacio más grande que es el que hemos visto antes y otro más estrecho que sería este que es otra vivienda apartamento que tendría digamos un planteamiento similar dentro de las limitaciones que tiene el hecho de ser más pequeña aquí vemos la escalera de la casa grande aquí vemos la escalera de la casa pequeña la escalera se puede hacer tan fina como se puede hacer hoy y se puede hacer una escalerita que casi que no ¿por qué? pues porque al no tener tanta presencia masiva lo que hace es que el espacio fluye hacia arriba entra más luz también fluye hacia abajo también entra luz esto ya sería el bajo cubierta de esta especie de apartamento estrecho y largo donde desaprovecha la llegada de la escalera para hacer una mesa para que el espacio fluya lo más posible para que la escalera no sea un agujero y un estorbo sino que sea prácticamente un mueble acomodado por así decir dentro de de un bajo cubierta las ventanas sin embargo pues se les da el tratamiento que se puede dar hoy o sea la ventana exterior sigue siendo la antigua dentro metemos una ventana más estanca se ponen digamos unas contraventanas interiores pero se ponen con unas digamos unos mecanismos que son más fiables y más que los que había antiguamente pero la casa desde fuera sigue siendo la casita de piedra entonces digamos que esto que es la imagen que teníamos cuando vamos a entrar en esta casa a ver qué pasa en esta casa aquí aquí se puede ver que yo tenía una casa que era así de grande y estaba vacía por dentro como había cinco ventanas lo que hago es cinco muros y convierto esto como en cinco parcelas de la ciudad histórica que son estrechas y profundas estos son los muros que yo empleo para sujetar todo esto y esos son muros digamos sólidos que además producen un aislamiento acústico de los vecinos y otras estructuras más ligeritas que sería esto que veis por aquí que son de madera y entonces estoy también reproduciendo la situación de la ciudad histórica estamos hablando de esta casa que tiene las cuatro entradas que tres están digamos tres están en la parte trasera y dos en los laterales y una última que se sube por una escalerita y sube al bajo cubierto entonces esas parcelas estrechas y largas se convierten dentro de estos apartamentos que tienen se entra a un nivel intermedio bajo media planta y estoy en el cuarto de estar si bajo otro poquito estoy en la cocina y si subo a esta media escalera estoy en el dormitorio arriba entonces sólo con esa piecita que es la escalera que es como un mueble se convierte en el espacio de comunicación que en otras casas es un pasillo por ejemplo y aquí intentando ocupar lo menos posible en una arquitectura digamos casi casi de arquitectura popular en la arquitectura popular son comunes estos elementos minimizados y funcionales perfectamente entonces este es el bajo cubierta que entonces se vacía estas estructuras existían ya lo que pasa es que nosotros las tuvimos que renovar porque estaban digamos degradadas pero aparecen exactamente en las mismas cerchas lo que pasa es que esto está vacío y en lugar de hacer muchas ventanitas muchas guardillas que todo esto pues es muy común también cuando se hace bajo cubierta aquí tenemos que preservar el ambiente industrial y eso que era una vaquería con una cubierta lo que hacemos era una gran cristalera que podía imaginarse en un edificio más industrial y esto es la ventaja que tienes que tener una visión de la ciudad historia que está por aquí bellísima el otro edificio que nosotros planificamos es un edificio de apartamentos que tampoco tiene el aspecto digamos de casita como pueden ser todas estas nosotros no queremos tener la presencia de arquitectura residencial queremos ser más parte del territorio parte de las bancadas y al mismo tiempo tampoco queremos tener una presencia que digamos que luche con con la de el edificio de baquería como he explicado anteriormente pero queremos hacer una cosa planificada porque estamos haciendo una cosa nueva con todas las posibilidades que da la lógica y la razón hoy y entonces lo que hacemos es un edificio largo donde van ordenándose pues unos apartamentos que unas veces cogen el frente y la parte trasera siempre el frente viendo la catedral con las partes de estar y cocinar y la parte de dormir hacia atrás y esto se produce en tres y hay otros intermedios que en lugar de crecer hacia atrás crecen hacia abajo y entonces tenemos ahí una estructura muy racional muy ordenada pero que no entra en conflicto digamos con las partes que crecieron de una forma orgánica aquí tenemos esto que no voy a explicar los planos pero que se ve bueno que esto es un edificio que tiene por así decir las mismas características que otros bloques de viviendas es largo está ordenado etcétera tiene unas escaleras aquí que son siempre las mismas pero según por donde yo entro a la escalera si yo entro por aquí estoy en esta vivienda pero si yo entro por aquí estoy en otra que está en el piso arriba o sea que hay un orden una lógica una inteligencia del presente digamos pero trabada y con unos valores que me aportan en su aspecto externo en esta callecita que se produce la relación digamos con la cultura del lugar y entonces se trata de este edificio donde abajo están los dormitorios unos dormitorios que están como un poquito enterrados a mi me gusta eso de abrir la ventana y tener las florecitas casi para cogerlas para que estén a la altura de la mano una galería que esta galería lo que hace es que oculta por así decir lo que ocurre detrás y detrás están las cocinas etcétera pero no tiene una presencia directa aquí y arriba este cuerpo que son los cuartos de estar de todas las viviendas algunas veces pertenece a esta que es de tres pisos y otras veces pertenece a la de arriba solo que se mete hacia atrás y este espacio que se queda digamos un poquito taponado por esta edificación que es un edificio de servicios comunes que realmente ahí pues es un cuarto que está a disposición de de los vecinos ¿no? donde pues se puede jugar al ping pong o se puede ver la televisión un partido del depor o no sé qué van todos aquí donde se pueden festejar los cumpleaños de los niños ¿no? pero que este edificio tiene una misión también que ya existía anteriormente de otra manera ¿no? que era bloquear la huida de este espacio digamos perderse ¿no? entonces esto lo que hace haciendo esta piececita que es que se crea aquí un ambiente propio de estas viviendas y aquí se planta un jardín de forma que no se pueda venir aquí a jugar ni a pisar es un todo lleno de plantas tapizantes de forma que esto es un espacio protegido para las personas que duermen o que viven aquí para que no sea el lugar donde el niño juega el balón y te destroza la vida ¿no? bueno y aquí vemos la permeabilidad ¿no? a través de este cuerpo de cristal ¿no? que se alarga digamos de un extremo a otro y que solo está interferido por estos otros cuerpos donde hay dos dormitorios y un aceito para dormir no hace falta tener las vistas a la catedral por dentro pues es un espacio también muy peculiar en el sentido de que es un espacio crudo es una arquitectura al dente se podría decir ¿no? donde la construcción queda vista pero esto hace que uno se puede identificar con la vivienda en la que uno vive es especial no son las miles de viviendas que hay con el techo escayola etcétera etcétera entonces lo que estamos produciendo es una cadena de identificaciones o sea yo me identifico con mi vivienda porque tiene carácter esta vivienda se identifica con el lugar porque he creado un lugar y he asumido ese lugar y he apoyado el lugar que existía y ese lugar me identifica con mi ciudad o sea que empezamos por la cadena de identificación con mi vivienda y a través de eso me identifico con la ciudad en la que vivo con el territorio en el que vivo con el país en el que vivo y con el continente en el que vivo y al final me doy cuenta que todos los seres humanos son igual y que en China hay otros que se identifican con su territorio y que no hay que pegarse con ellos que somos todos iguales entonces aquí vemos la galería que se puede abrir con unos sistemas de una tecnología muy depurada pero también muy sencillita que yo puedo correr todo esto lo corro lo almaceno allí y entonces me queda la ventana totalmente abierta con las pilastras de piedra como si estuviera en un porche los espacios de bajo cubierta pues si yo estoy en un bajo cubierta no tengo por qué hacer una cubierta plana si yo estoy en un bajo cubierta puedo hacer una cubierta especial que me permite identificarme con una vivienda especial y hago otra vez que esta vivienda sea mía y que sea especial entonces se ve que en todo hay un interés digamos en dar carácter a la arquitectura pero no un carácter que es el carácter del arquitecto que lo deja marcado sino un carácter que está suficientemente limpio para que cada uno luego enganche su vida y que al final esta vivienda sea del que la habita no del que la proyecta por fin estamos ya en el último bloque que es un bloque que tiene dos partes una cara hacia la calle como ya he explicado que se va fraccionando se va adaptando a las casitas de al lado pero luego tiene otro que da hacia atrás que como tiene una pradera delante y tiene unas vistas lejanas hacia la ciudad como no interfiere con ninguna otra estructura puede ser ya mucho más completo puede tener una escala más moderna por decirlo de alguna manera mucho más conjunto y entonces esto es toda una fachada de madera siguiendo con la tradición digamos de la construcción de madera de las galerías etcétera pues una construcción de madera con una cristalera digamos que tiene grandes vistas a la ciudad histórica pero que le hacemos unas ventanas que son estas que son como unos obstáculos o sea le ponemos un obstáculo para que para que primero sepa que hay un límite entre su casa el mundo interior y el mundo exterior pero también tiene otra cualidad que es que como no estoy siempre viendo la catedral no me acostumbro a ella y como no me acostumbro a ella cuando la veo la veo otra vez con emoción o sea que porque claro si yo estoy viendo siempre la catedral y en un momento ya no la veo ya es la catedral pero si yo estoy viviendo dentro de mi casa a través de ese obstáculo cuando la veo con intención de repente disfruto de la catedral esto vemos el cuerpo este que es un cuerpo especial que es una vivienda un poco especial que se entra aquí por la cocina y el comedor y luego tiene otra entrada por atrás también entonces vemos una ventana una ventana de guillotina que bueno tiene que tener una barandilla entonces la barandilla se convierte en un banquito donde yo tengo se ve un poquito me da también un poquito de digamos de protección frente a las vistas de la calle y entonces un elemento común que es una ventana pues se puede llegar a analizar se puede llegar a descubrir de nuevo y no es ningún invento sino lo que pasa como dice Kafka dice cascar una nuez no es algo que interese a un auditorio a una sociedad digamos que quiere ver un espectáculo ¿no? pero si alguien es capaz de rompiendo una nuez interesar a un auditorio es que ese tío es un artista y dice pero además hay que reconocer que es que ese señor no sabe nada de nueces porque el que sabe de nueces de las cascas las cascas sí y no interesa a nadie mientras que el que no sabe nada de nueces la coge la empieza a estudiar empieza a ver cómo la va a romper por dónde se puede romper y entonces eso que me interesa a mí acaba interesando a todo el mundo ¿no? y entonces todos descubrimos la nuez conjuntamente y de repente el hecho de cascar una nuez que es una cosa común se ha convertido en una cosa excepcional con eso quiero decir que hacer una ventana hacer una puerta hacer una casa todo lo podemos convertir en excepcional o puede ser rutina ¿eso qué quiere decir? que la belleza de las cosas está en la forma de iluminar las cosas y que una cosa que es común para cualquier persona para otra persona que la ilumina de determinada manera no es común y al no hacerla común la redescubre y al redescubrirla digamos empieza a ser interesante esta sería la fachada de atrás bueno que tampoco tiene nada de particular ¿no? son unas puertas tienen unas contraventales interiores esto es un tema que se conoce en Galicia perfectamente para coger captar el calor también tiene una ventaja que es que por la noche cuando yo tengo una gran cristalera y estoy viviendo aquí pues no me gusta mirar hacia un sitio que no sé quién me está mirando ¿no? porque claro al otro lado el vidrio se hace espejo y no sé quién está al otro lado ¿no? entonces si yo cierro estas contraventanas aquí pues de repente lo convierto en un espacio interior mío y además no me veo a mí mismo porque claro vivir en un sitio con un cristal negro es verse constantemente uno en el espejo ¿no? es ser uno mismo y el virtual ¿no? como y claro esto son tonterías ¿no? son tonterías que luego sin darse cuenta entre vivir en un espejo o vivir sin el espejo pues resulta que inconscientemente uno está teniendo otra calidad de vida aquí está lo del obstáculo que comentaba antes ¿no? que bueno pues esto hace que yo esté dentro de esta habitación ¿no? aquí se ve lo mismo con un banquito también y por fin este cuerpecito que resume en cierto modo el talante que hubo en toda la construcción ¿no? aquí vemos el espacio interior la tamización de la luz las viguetas vistas la construcción vista con unas bovedillas vistas como crudito ¿no? al mismo tiempo la madera y la piedra o sea este edificio que es el edificio comunitario ¿no? pues viene a ser una síntesis de toda la intervención ahora vamos a ver el edificio que está en el parque de la Alameda que es un edificio que está entre el parque y las huertas interiores que quedaron dentro de la manzana con un salto muy grande entre el parque y las huertas aquí vemos el parque y aquí vemos las huertas desde el interior esta sería la calle que limita el parque con las huertas y vemos que aquí hay un salto inmenso esto es el entorno que en este plano no se ve muy bien por lo que veo por lo cual vamos a pasar entonces estos son unos pabellones que bordean el parque son unos pabellones de 1908 y de 1905 o este es de Antonio Palacios y este es de López de Rego vemos que son unas arquitecturas muy de pabellón muy de pabellón en el parque son unas arquitecturas muy plásticas una arquitectura muy digamos muy potente donde parece que esta rugosidad de la fachada estos agujeros y tal lo que hace es anclar esa construcción del parque hace como que el aire del parque entre en el rozamiento que tiene el aire con esa fachada pues como que se queda algo allí como que se produce un mundo transversal o sea no solo escurre la calle por delante sino que parece que algo entra para dentro de nuevo tenemos la imagen de este es el paseo de la herradura y aquí vemos el fondo del solar eran tres huertas una está más alta pero aún así siempre hundidas y unas huertas muy bellas con árboles frutales etc y este es el parque una belleza inmensa en cualquier estación del año con las nieblas cuando ya tienen las hojas etc perdón esto que perdón esto que se ve allí es una parte de nuestra construcción o sea aquí no se ve y en este lado si se ve o sea pretendemos hacer una construcción que prácticamente no cambie la relación del parque con su entorno esto explica simplemente que la fachada que da hacia la calle es más pequeñita más bajita mientras que hacia las huertas es más profunda ¿por qué? porque la calle viene por aquí a media altura esto no lo voy a explicar porque todo es entonces aquí vamos viendo imágenes del edificio es un edificio de apartamentos vemos que tenemos una una construcción que tiene un ritmo una geometría más o menos regular pero luego tiene como textura tiene como como salientes entrantes que tiene que ver con esa que vimos antes que también era una arquitectura rugosa por así plástica en medio entre este edificio y los dos que vimos anteriormente hay uno de los años 70 que es muy lisito todo muy plano y parece que es que el aire del paseo como que pasa por delante sin enterarse como que patina y nosotros lo que queremos es frenar ese aire frenar y crear en la rugosidad una especie de relación con el parque aquí lo vemos aquí vemos como lo que discurre por aquí ya no es lo mismo que si esto fuera una fachada lisa hoy se pueden hacer fachadas muy lisas está muy de moda hacer cosas muy lisas sin juntas prácticamente sin expresión esquemáticas nosotros aquí creamos que en este entorno en el que nos movemos hacía falta digamos esa relación como más más tectónica digamos por otro lado como estamos enfrente del parque pues tenemos que intentar aprovecharlo aprovechar vivir en el parque meter el parque en casa meter la casa en las huertas aprovechar el norte-sur la fachada de atrás es sur la que da hacia adelante es norte y entonces hacer vivir entre huertas y parque entonces claro nos da una arquitectura muy diáfana muy acristalada pero claro el vivir con mucho vidrio también es tener muchos problemas de sol etcétera entonces esto se protege con los medios que hoy tenemos que es unas persianas que son estas que se ven aquí que tiene unos mecanismos que hace que las persianas se bajan solas cuando hay un cierto soleamiento de forma que si uno se va de casa y está cascando el sol pues cuando uno llega están las persianas cerraditas y la casa está fresca si yo quiero la subo ya está entonces si viene el viento se suben solas para que no se destruyan pero o sea quiero decir que hoy en día hay unos sistemas para luchar por así decir contra los aspectos negativos no al mismo tiempo aquí vemos la relación de la ventana que habíamos visto antes con las ventanitas que tenemos nosotros o sea esto no es esto pero al mismo tiempo tiene una familiaridad tiene digamos una posibilidad de entrar en contacto digamos de tener una cierta armonía aquí vemos la calle arriba veíamos el paseo y a partir de aquí hay unas viviendas que bajan la planta arriba y dos más para abajo y hay otras que son hacia arriba o sea tenemos la peculiaridad que entramos a mitad del edificio y la mitad subiendo escaleras y la otra mitad sería bajando las que bajan realmente son unas viviendas que tienen un apartamento en la planta de llegada y que el resto de la vivienda se desarrolla hacia abajo ¿por qué es esto? pues porque la ordenanza de Santiago dice que para poder disfrutar de los bajo rasante hay que tener ya un pie por así decir en el bajo o sea que yo tengo que tener suficiente casa en el bajo para que me lo reconozcan como apartamento y a partir de ahí puedo seguir creciendo para abajo lo mismo pasa en el ático el ático solo lo puedo usar como ático o como bajo cubierta siempre que yo tenga el piso de abajo que me pertenezca y entonces eso hace que en una casita muy pequeñita de siete apartamentos prácticamente todos son distintos ¿no? no por voluntad nuestra vamos aquí vemos por ejemplo la fachada de atrás ¿no? que tienen las persianas todas bajaditas y el último piso de abajo tiene una galería un poco como la que vimos antes en en Baquem perdón bueno aquí vemos la fachada que da directamente a las huertas que es maravilloso vivir aquí con unas ventanas grandes y estar directamente casi que coge uno las manzanas con la mano ¿no? estas fachadas no solo tienen esa protección que he dicho sino que tienen unos aireadores de forma que también puedo dando un giro pequeñito hay unas rejillas que se abren y está la casa ventilada que aunque llueva o esto pues no voy a tener digamos problemas de condensación la escalera de la casa que es como un pequeño mueble metido ahí pequeñito pero alegre con un color azulito digamos mínimo al mismo tiempo pero que también es como un objeto que podía ser casi ya dentro de la casa o sea que eso hace que la vivienda cuando entro ya en el portal y subo por la escalera ya empiezo a identificarme con todo el edificio en el que vivo y esta es la escalera interior que desde el bajo cubierta o debajo del cubierta subo al bajo cubierta que está arriba el bajo cubierta pues ya pasa de un lado a otro tiene dos terrazas y es un espacio de diáfano esta sería la escalera de subida digamos que está aquí en medio y subimos desde esta escalera que enseñé antes a la planta arriba donde está la cocina el comedor y el cuarto de estar y la terraza queda directamente al parque que es como vivir dentro de él un apartamento cualquiera que se abre al sur aquí es un apartamento que tiene un espacio continuo hay un mueble en medio que está cristalado para que no salgan los humos y detrás está la cocina una ventanita para comer aquí y una puerta para entrar directamente a la cocina esta sería la cocina y estos son esos aireadores que yo comentaba antes se gira aquí un poquito y entra un mínimo de aire teniendo las ventanas cerradas y esto es antes de la obra y esto es después de la obra sabemos que el edificio tampoco pretende llamar la atención de nadie está ordenado digamos en la escala urbana y no pretende tampoco llamar la atención y por fin estamos en el último proyecto que este es el parque de Bonaval visto desde dos lados esta sería nuestra parcela aquí está el convento con el maravilloso cementerio este es el museo de Siza y aquí hay una calle que va subiendo que es la Ruela que es una Ruela maravillosa que es esta y aquí quedó siempre un terreno en el que nadie nunca construyó la ciudad creció desde allí hacia adentro porque el parque era una especie como de tapón digamos entonces cuando se hizo el plan general del casco histórico entonces se preveía que este este terreno que queda fuera debería ser parte del casco histórico o sea que en lugar de decir bueno el casco histórico se cierra con el parque se le creó aquí como un pequeño granito al casco histórico un granito que tenía la intención de ser un pequeño fermento de regeneración para esta parte que creció en los años 60 sin tener ninguna voluntad especial de ser algo en la ciudad sino que eran viviendas unas al lado de otras para cubrir una necesidad residencial pero nada más entonces esta es una situación muy interesante como hago yo de nueva planta una parte del casco histórico al otro lado del parque o sea que es una cosa como difícil en principio de entender cuál es mi misión pero lo que sí se entiende es la misión regeneradora o sea que ahí tiene que pasar algo precisamente esto las calles estas terminaron aquí en un fondo de saco y además terminaron a una altura que no se podían engarzar con la rueda que iba por abajo y esa rueda pues era un sitio también pues no sé donde ocurrían ciertas cosas digamos non sanas y entonces pues habría que resolver el entronque de la calle Escultora Soleil la rueda Escultora Soleil que es esta con la rueda que viene por aquí abajo y además aquí vemos la rueda como va subiendo preciosa con la tapia la muralla del parque y unas pequeñas edificaciones que fueron creciendo aquí y a partir de aquí ya era solo tapia aquí lo vemos desde arriba bajando con una escalera pero esto es empinadísimo estas son las casas abandonadas que serían estas de aquí y aquí vemos que la calle Escultora Soleil que queda como a esta altura queda como muy elevada respecto a la rueda en el plan también se decía que había que resolver el tema de las murallas estas de las tapias y había que conservarlas lo que pasa es que la muralla estaba medio destruida era una muralla hecha con piedra y barro prácticamente que no se tenía aquí vemos la situación el parque esto es lo que preveía el plan de alguna manera esta es la calle que tenía en fondo de saco que quedaba a una altura superior que la rueda que es esta entonces aquí el plan lo que pretendía era seguir con la fachada esta seguir con esta fachada aquí la alineación seguir con esta y dejar la tapia esta aquí y justo detrás de la tapia inmediatamente detrás crear una vivienda lo cual claro abrías la puerta y tenías una tapia no podías disfrutar del parque ni nada era como estar metido en un pasillo con unas escaleras detrás de la ruela que lo bonito es la ruela entonces bueno nosotros empezamos a estudiar el tema y lo que perdón y lo que vimos perdón perdón esta es la situación previa la situación previa es la ruela un terreno vacío unas casas que terminan aquí dos casitas pequeñitas digamos que estaban medio abandonadas la tapia y las casas estas lo vemos aquí igual bueno entonces nosotros lo que pretendíamos era hacer una construcción aquí que estuviera lo más integrada en el parque posible por un lado y que estorbara lo menos posible al parque por otro lado las construcciones estas que existían que son las blancas nosotros añadimos esto todas estas tenían que tener cubiertas verdes ¿por qué? porque como eso va subiendo mucho yo cuando miro hacia el ácido histórico en lugar de ver un montón de tejados lo que vería son las plataformas verdes de forma que estoy viendo el parque y las plataformas verdes en lugar de estar viendo el parque y tejados ¿no? por otro lado estas construcciones son unas construcciones altas que si yo las avanzo y las saco hasta aquí dominan desde una altura impresionante tanto el parque como la ruela o sea que es que esto sería digamos un poco apabullante ¿no? entonces nosotros lo que hacemos es al llegar aquí nos retranqueamos hacemos que la calle aquí ya sea más ancha que lo que era pero además estas construcciones las hacemos más bajas que lo que podrían ser incrustándolas en el terreno hacia abajo de manera que estas dos cabezas han disminuido en volumen y se han apartado y se han hundido respecto al terreno las viviendas que debían venir aquí lo que hacemos es integrarlas con la muralla y hacer que sean parte de la muralla o sea que esto son unas terrazas que van subidas encima de esta muralla y debajo de esto están las cocinas pero unas cocinas a las que le abrimos unas ventanitas que ya veremos como son y les ponemos un lucernario de encima para que tengan luz y tengan vista pero hacia la ruela y entonces estas viviendas que son de vidrio para que no estorben ni vistas de aquí ni vistas de aquí lo que hacemos es que el que vive aquí vive mirando al parque y disfrutando de las huertas interiores que queríamos integrar nosotros en digamos toda la trama verde de la ciudad o sea y dejamos este edificio separado de este para que los árboles estos y el verde fluyan hacia aquí las terrazas estas son verdes debajo de estas terrazas se meten los coches pero este verde se une al verde existente entonces creemos que se añade entonces un punto muy importante que es que como la ruela queda hundida lo que hacemos es una escalinata que baja y se une por aquí pero al mismo tiempo desde este nivel hacemos un puente un puente que hace que toda la gente que vive aquí pasa por este puente y está directamente en el parque o sea que esto que antes era una zona límite y una zona que no tenía digamos ninguna relación con la ciudad a través de este puente les damos salida a todos estos pasando por el parque o sea que cuando van a la ciudad en lugar de dar la vuelta o tener que bajar por la ruela que era más o menos peligroso por decirlo de alguna manera pues se convierte en un paseo por el parque bueno aquí vamos viendo como esto esto es una maqueta de trabajo pero aquí vamos viendo como esto sería vidrio todo esto como las casas estas que son de vidrio tienen una terraza como se suben encima de la muralla el puente que hacemos y el retranqueo de estas construcciones que en lugar de ser esto que es lo que tenemos que haber hecho prolongar esto y sacarlo hasta aquí pues son mucho más bajitas y además digamos son más anchas entonces las calles son más anchas estas extremidades como son las vistas al sur y sobre el parque les creamos aquí unos miradores pero esta pieza del centro es una pieza muy importante porque esta es la única que nosotros nos sometemos por así decir a la geometría existente de las casas o sea yo creo que hay alguna bueno aquí vemos lo que decía de la comunicación del parque con los patios interiores y aquí es lo que vemos que este cuerpo que es muy pequeñito no tiene entidad suficiente para tener una arquitectura propia como estos lo que hacemos es asumimos todo la cubierta todo la hacemos también blanquita de ladrillito tal pero esta asume el frente que da hacia el parque igual que las otras dos o sea que los miradores de repente se tiene el mismo mirador que las nuevas y hace que con ese gesto nos apropiamos por así decir de este muñón que sale aquí y que es el final de un cuerpo existente y hacemos que todo eso de repente adquiera una dignidad que hasta ahora no tenía y además se abra digamos en dirección al parque aquí lo vemos vemos esta cabeza vemos esta cabeza pero vemos esta cabeza que forma parte de esto que hasta ahora eran unas viviendas digamos más o menos degradadas y entonces este escalonamiento de terrazas hace que cuando yo llego por aquí a un fondo de saco que se ha ampliado este espacio que fluye hacia aquí de repente se convierte los patios interiores esto se convierte como un espacio público también entonces gano esto digamos como integrándolo en el espacio de la ciudad en el espacio digamos de la calle y por otro lado si atravieso por aquí paso por encima de la rueda y desemboco en el parque bueno estas son distintas vistas de lo mismo visto desde la ciudad que se ve pues unos cuerpos acristalados que de cierto modo tienen que ver con todas las galerías que se cerraron dando las fachadas que han dado la huerta se acristalaron y entonces pues esto tiene un aspecto que no pretende digamos tener digamos una presencia entre las casitas abandonadas y las nuevas dejamos un vacío en ruina que hace un poco de articulación digamos entre lo antiguo y lo nuevo esta es la calle todo esto está en obra todavía se terminará como para el mes de mayo pero esta es la calle escultora Surey que al fondo tiene un cuerpo que cruza que hace que yo llego a un fondo de saco donde me tengo que dirigir hacia arriba o lo atravieso y llego al parque o bajo una escalinata y llego a la ruela la presencia que tiene este edificio en el parque está metido aquí si no hubiera sido un edificio mucho más alto hubiera salido más entonces es una arquitectura lo más transparente lo menos presente posible esto como se ve tiene también un zócalo que da continuidad a un zócalo existente en las casas de al lado que creo que igual se ve luego esto tiene un sistema de persianas parecido al que hemos comentado anteriormente de forma que esto todo se baja y queda protegido tiene unas vistas directas sobre la ciudad impresionantes unos aireadores para producir la ventilación y entonces la parte como más tecnológica con la parte digamos más atada al suelo se unen a través de una pérgola que es esta donde plantamos unas glicinias de forma que entonces digamos que la tecnología la parte está como más más tecnificada se queda disimulada y se queda digamos como entrabada a través de una una pérgola de glicinias lo cual es una forma de humanizar digamos la tecnología o sea parece que cuando se hace un edificio tecnológico ya tiene que ser como una piedra puesto en la ciudad y de esta manera pues es como como que se establece como un diálogo con el suelo con el territorio con el espacio verde con la vegetación y diluye por así decir la dureza que puede tener una tecnología aquí ya vemos el puente construido que es un puente que en principio es de maderitas o sea que uno tiene una vista pero tamizada de la ciudad lo que se pretende es que cuando yo atravieso el puente cuando llego al parque lo que descubra que una gran emoción o sea que si lo veo desde lejos pues ya está claro a donde voy pero si yo voy pasando poco a poco y de repente la emoción que tiene el ver esos árboles allí es impresionante y cada vez que voy la voy a redescubrir y cuando paso por ahí si miro un poquito se me ve filtrada un poquito la ciudad ¿no? Esto serían esta es la ruela con el muro reconstruido con las viviendas que son estas que se ve atrás que está retranqueado o sea no tienen una presencia directa a nivel del peatón esto no se ve para ver esto yo me tengo que ir lejos y hacer la foto y luego esas ventanas que decía de la cocina son estas digamos que lo que pretenden es no ser una ventana de cocina en una vivienda sino es un agujero en un muro que yo no sé lo que hay ahí detrás puede ser a lo mejor una cárcel o puede ser yo que sé pero no se imagina uno lo que va a haber sin embargo esto que parece que es muy oscuro como tengo un lucernario corrido de aquí a aquí que me entra la luz con una grieta sin embargo es un espacio luminoso dentro ese cuerpo ese cuerpo que remata el muñón que decía yo no pues es un cuerpo como más digamos limitado en su geometría pero que a través de la textura del ladrillo a través de la presencia del mirador a través de estas lamas y tal tiene unos toques de presencia digamos actual para el que lo sepa leer pero no tiene unos gestos molestos digamos para el entorno que es un entorno modesto entonces aquí se inicia la entrada al puente y por ahí se entra el puente este edificio de aquí que digamos que es el que el que cierra la calle escultura es un edificio comunitario o sea este no es un edificio de un particular que va a vivir aquí sino que este es un edificio donde la comunidad decidirá no sé si el barrio o la comunidad porque eso todavía no lo tengo claro el ayuntamiento no lo ha decidido pero esto puede ser una biblioteca esto puede ser un centro de ancianos esto puede ser una cosa de niños esto puede ser una sala de reuniones pero realmente desde aquí desde este puente se entra que se puede entrar o bien desde el parque o bien desde la calle esta es la escalinata digamos que une el zaguán con estas viviendas esto está hecho casi desde el puente donde vemos un poco hacia la ciudad siempre debajo los árboles ya las viviendas que tienen un gran mirador digamos al parque los muros de piedra que son de la misma piedra que tienen la tapia entonces es como si la tapia hubiera engordado y en medio hubiera ocluido hubiera dejado casi una vivienda metida dentro y la parte de vivir es traslúcida y digamos es un cuerpo ligero estos son los planos que no interesan y aquí volvemos al principio muchas gracias que la gente se ha ganado vuent some no es de la dice el il